En la cartera de Baby Honey, que la chequeó Larimar, 5,800 dólares redondeados. Muy bien, excelente. Poco me lo encuentro. No, no, porque fue... Y sin celular, 5,800. ¿Después de esos 40 millones? Al cambio actual, estamos hablando en pesos dominicanos, Honey anda con 336 mil pesos encima. Sin el celular y sin todas las joyas y sin la ropa con la que ya... Pero ya manda que me acerques, graciaos. ¡Ja, ja, ja! Larimar no se queda atrás, espérense. 4,750 dólares. 4,750 dólares al cambio actual. 275,500 pesos sin las joyas, la ropa y los celulares que tiene encima. Estas damas son de alta gama.